Ataca por dentro, Curruca para el segundo y por la parte interior, Carita Pintada. Por fuera van Cucurrucucú y la yegua India Bonita. Quedando Shaflyer la favorita ahora en el último lugar. Domina India Bonita, la número 6, la primera válida para el juego de 5 y 6. En el segundo puesto corre Carita a la yegua Fabi Queen. Tercera Cucurrucucú avanza para el cuarto Shaflyer por fuera con la yegua Curruca y Carita Pintada. Hay apenas 5 cuerpos de la primera a la última. 22-4, los primeros 400 metros. La lucha con la yegua India Bonita y Fabi Queen en el segundo. Y Cucurrucucú con la yegua Curruca. Tercian en la lucha. Luego corre Shaflyer y ahora está quedándose Carita Pintada en el último lugar. Cuando vienen a la curva final, Fabi Queen por dentro está dominando. Shaflyer ataca por la parte interior cuando entran en la recta final en 46 exactos. Los 800, domina Fabi Queen pero corre mucho. Otra vez la yegua Shaflyer por dentro y la yegua India Bonita por fuera. Ataca Cucurrucucú para el cuarto. Shaflyer desplaza por dentro y se viene a liquidar como la primera línea del Caribe Palma. Y los reales en esta primera válida del 4, Shaflyer número 4. 220 a ganador.